Alex Pereira confirmó que va a volver a bajar a 185 libras para enfrentar a Duplessis y recuperar el campeonato de peso medio. Los saluda de Ronning gente y pues bueno, el día de hoy Alex ha confirmado que independiente su resultado en su pelea contra Khalid Rontri en su próxima defensa en el mes de octubre, va a volver a bajar a peso medio. Ya sea que gana o pierda contra este último, va a volver a bajar, va a pelear contra Adricus Duplessis por el campeonato de peso medio. Estoy concentrado en mi siguiente contienda y estaré preparado pero uno nunca sabe que pueda pasar, así que sin importar el resultado quiero bajar una vez más para ganar el campeonato de peso mediano. Hey Adricus, trae lo tuyo para pelear conmigo y así puedes probar que eres mejor que yo, con tu público esto es fácil de hacer, Chama. Y no sé qué decirte, o sea, ¿por qué? ¿por qué? sería mi pregunta. Se supone que la razón por la cual dejó de pelear en peso medio, la razón por la cual nos perdimos una potencial trilogía contra Israel en la desaña, fue por el peso, fue porque no le gustaba cortar a peso medio. No entiendo por qué, para ser campeón en peso medio, ya lo fue, ya lo fue gente en peso medio. Para enfrentarse a Adricus Duplessis tampoco, el propio Adricus Duplessis acaba de confirmar, o bueno, confirmó en su momento que iba a subir a 205 libras para enfrentar a Alex. O sea, ¿por qué? Es mi pregunta gente, no entiendo por qué Alex, primero, tocando el tema de corte de peso, porque Alex, un tipo que actualmente se encuentra más grande físicamente, porque obviamente los campamentos fueron centrados para enfrentarse a 205 libras, para enfrentarse a tipos de su categoría como campeón. Entonces, volver a cortar cuando uno corta peso en aproximadamente un año, unos meses a 185 libras, no sé por qué. Segundo, el tema de la edad gente, obviamente con la edad es más complicado cortar peso. En este caso, después de un año, a sus 37 años, volver a cortar peso y no le pongas un año, ponle más, porque acaba, yo que sé, la pelea es en octubre. Acaba de pelear ahí, ponle 3-4 meses para volver a pelear contra Duplessis, porque Duplessis también tiene que descansar después de enfrentar a Sion Stringland. Una pelea que ni siquiera está programada. Ponle, yo que sé, que la pelea sea rápida contra Stringland y Duplessis enfrente en el mes de febrero a Sion Stringland. Mira tú, un Duplessis en caso de ganar, por si acaso, le ganas a Sion Stringland, bien ahí sí, se exploraba para el mes de julio contra Alex. Ya serían dos años sin cortar peso hasta peso medio. Men, 38 años casi, ¿vas a cortar peso de una manera increíble para enfrentarte a un tipo como Duplessis que se siente muy bien cortando peso en el peso medio? ¿Por qué, gente? No lo entiendo. Ah, es que quiere enfrentar a Duplessis. Tampoco. Hasta el propio campeón, Di Cruz, mencionó que después de defender contra de Sanya, iba a hacer una defensa más, ya sea contra Stringland, porque supone, o se supone que iba a ser el próximo Stringland, está confirmado, según Dana White. Y pues bueno, sí que le gana a Stringland, que es otro tema. Iba a subir a 205 libras. Tanto así que mencionó que si por alguna razón no hay pelea para el mes de diciembre y Alex quiere volver a pelear, él estaría dispuesto a pelear en el mes de diciembre contra este mismo. ¿Por qué, gente? ¿Por qué? No entiendo. O sea, Duplessis viene a ti. Ya peleaste por campeonato de peso medio. Ya ganaste el campeonato de peso medio. Perdiste una posible pelea millonaria contra de Sanya porque quisiste cortar menos peso. Y ahorita, porque sí, no sé por qué realmente, gente, enfrentar a Duplessis, que no paga tanto, obviamente, en comparación a de Sanya en peso medio. No sé, gente. O sea, aquí no entiendo a Alex. Ya por sí Duplessis en 205 libras no era tan fácil, gente. Un tipo con buena lucha, un tipo bastante fuerte, un tipo que yo creo que a Alex le iba a ganar en 205 libras. Pero en peso medio, ¿podría ganar? Y ahora sí, gente, analizando esta potencial pelea en peso medio, yo, o sea, sí, tiene posibilidades Alex, obviamente. Es un tipo muy disciplinado, ya perdió en peso medio, dominó en peso media, perdió contra de Sanya, es verdad. Pero, gente, obviamente tiene posibilidades. La pegada de Alex está ahí. ¿Para qué? Él ya sabe pelear en el peso medio. Pero igual, gente, si fuera el Alex que ganó en Sanya en ese momento y el próximo del título hubiera sido Duplessis, yo te diría, ¿sabes qué? Alex es favorito. Pero actualmente se me complica mucho, gente. Se me complica mucho. Yo sé que Duplessis es un tipo que va hacia el frente y te pone en la cara para golpear su cara contra tu puño y de esa manera pelea. Yo lo sé, gente. Yo sé que Alex, si lo conecta bien, lo más probable es que Duplessis caiga contra Alex Pereira. Yo lo sé, pero es muy complicado darles favorito a un tipo que no ha peleado en tanto tiempo en peso medio que la edad le lleva en contra contra un Duplessis que se ve gigante, se ve bien en peso medio. Y yo te voy a hablar aquí de técnica, de estrategia, de que si Alex le puede ganar con distancia, con patadas, etc. Porque simplemente, yo no sé qué tipo de Alex veamos ese día. Yo sé las herramientas que tiene Alex actualmente en 205 libras y las que tenía en peso medio hace un año. Y les repito, esta pelea puede ser dentro de dos años, desde el punto que Alex dejó de pelear en peso medio, me refiero. Yo sé qué tipo de Alex veamos esa noche. Pues ahora solo te puedo analizar diciendo, ¿sabes qué? Es que Alex con ese gancho izquierda lo tumba. Es que Alex con esa patada a las piernas lo molesta y lo termina finalizando. No, no sé qué tipo de Alex veamos ese día, porque simplemente a nivel físico es una locura lo que quiera hacer Alex. Él puede seguir peleando en 205 libras. Una pelea que muchos están pidiendo es justamente contra Ancalaev, no que baje a peso medio. Y aquí recalcando una cosa. Se olvidan de Sean Stringland, un amigo de Alex que mientras sea campeón, Alex Pereira, no piensa bajar a peso medio. Un tipo que técnicamente, digo yo técnicamente porque sí, Danaguay lo confirmó, pero sabemos cómo es Danaguay a veces. Pero técnicamente lo confirmó como el próximo retador a 185 libras. Se supone que Stringland, un tipo que muchos lo vieron ganando contra Duple Seas, no se lo puede descartar. O sea, esta noticia, esta afirmación de Alex es una moneda al aire, gente. No se puede decir, ¿sabes qué? Alex va a pelear contra Duple Seas, porque primero, sí, él ha dicho, si pierdo y gano, yo voy a bajar a peso medio. Perfecto por ti. Está bien, o sea, ahí se puede decir que por tu parte, por la parte de Alex, está confirmada esa pelea contra Duple Seas en 185 libras. Pero por Duple Seas, ¿pero Duple Seas podrá mantenerse como campeón? Lo digo así porque sí, yo creo que Duple Seas le puede ganar a Stringland, pero es una pelea muy complicada de predecir. Y no puedes basar tu futuro en una pelea que es muy complicada, que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que Stringland puede dar la sorpresa. Y mi sorpresa es una pelea que tranquilamente Stringland la puede ganar. Entonces, en este punto, gente, no sé qué estás pensando, Alex. Espero yo que simplemente sea un post para alarmar a la gente, para que hablen de él, porque no tiene sentido en caso de ser real. Lo que más tiene sentido es que Alex siga defendiendo contra Rontree, Ankalaev, y después, ¿por qué no? Contra Duple Seas, si este último sigue siendo campeón, obviamente. Una pelea que sí me gustaría ver, ¿para qué? Pero les repito, gente, una locura por parte de Alex Pereira. Y pues bueno, gente, con esto terminamos el video. Espero que les haya gustado, como es de costumbre, y nos vemos en otra ocasión.